de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada, despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena, contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Como todos los días de lunes a viernes en este horario estamos dando la partida a las noticias a través de Radio 45 Sur y en alianza por supuesto con Radio Paraíso en el 90.9 acá en Coyhaique y Radio Sol Austral 97.7 para Chile Chico y sus alrededores. Nos enteramos por la prensa, así de paradójico, que estaba acá en Coyhaique el ministro de Energía Andrés Rebolledo lanzando la política regional de energía. Digo esto porque ayer tuvimos en nuestros estudios a la ministra de transportes y telecomunicaciones Paola Tapia en una gestión realizada por su equipo de comunicaciones. Parece que el Ministerio de Energía no tiene equipo de comunicaciones ni a nivel central ni regional porque ningún ofrecimiento para poder dialogar de otros temas un poquito más en profundidad con un ministro tan relevante como es el de la cartera de energía. Solo se los cuento porque en realidad no le dimos cobertura a la actividad porque, repito, no nos habíamos enterado formalmente de la presencia del ministro acá. Sí había una información de que mañana iba a venir la subsecretaria de energía. Parece que los planes cambiaron. Vamos de inmediato entonces a la revisión de las noticias. Vamos a empezar escuchando al fiscal Luis Contreras Alfaro, quien nos entregó más detalles sobre la detención de un sujeto de 48 años que ayer fue llevado al Tribunal de Garantía y donde se solicitó ampliar su detención hasta el día jueves para poder tener a mano y a la vista algunos antecedentes médicos y especializados respecto a un posible delito de violación de parte de este imputado en contra de una niña de 13 años. Escuchemos lo que nos contó Luis Contreras, fiscal especializado en delitos de connotación sexual. Bueno, la información que podemos mencionar hasta el momento es la siguiente. Se trata de una persona de 48 años de edad, sexo masculino, el cual fue detenido el día de hoy a las 9 horas 15 minutos aproximadamente por delito de violación flagrante. Los hechos empiezan a gestarse en horas de la madrugada de hoy cuando la madre de la víctima, quien tiene la víctima 13 años de edad, efectúa una denuncia primeramente ante carabineros y por disposición del fiscal de turno trabaja el procedimiento policía de investigación. Se próximamente se cuenta ya con el informe sexológico de la víctima que acredita el hecho que se investiga, cuál es un delito de violación. Por esta razón se produjo la detención del imputado de 48 años de edad, el cual pasó a control de detención el día de hoy en horas de la mañana. Se declaró la misma en carácter de legal y se dispuso por el tribunal a petición de la fiscalía su ingreso en calidad de detenido ampliado al centro de cumplimiento penitenciario de gendarmería de Coyhaique a efectos de que se lleve a cabo la formalización el día jueves. Esto con la finalidad de recabar el resto de diligencias que están pendientes, entre ellas la declaración de la víctima. También debemos recordar que la fiscalía trabaja hace un tiempo a la fecha con un protocolo especial de declaración de víctimas de delitos sexuales, cual es entrevista videograbada, razón por la cual tomamos los recaudos necesarios para que la información del relato de la víctima sea obtenido de la mejor manera posible. Por esta razón se amplió la detención. El jueves entonces estaremos informando, lo más probable es que en el informativo principal de nuestras emisoras respecto a la situación en la que va a quedar este sujeto, hoy está en calidad de imputado con esta ampliación de la detención hasta el día jueves y ahí se va a tomar una decisión respecto a su situación puntual. Hay informes categóricos, el informe médico entregado al Ministerio Público y al Juzgado de Garantía consigna que efectivamente la niña que fue examinada en el hospital fue víctima de una violación, faltan algunos otros antecedentes para poder configurar ya de manera científica y contundente esta acusación contra este sujeto de cuarenta y ocho años identificado con las iniciales CCL. Bien, seguimos. Vamos ahora a otro hecho policial. Una camioneta sufrió daños presumiblemente por parte de desconocidos que le prendieron fuego, que pretendieron robársela. El capitán Jordan Escobar, jefe de la boca de carabineros, nos entrega más antecedentes de esta diligencia realizada por esa brigada especializada. A las cuatro y media de la mañana aproximadamente el personal del cuadrante recibió un comunicado que en calle Los Cóndares se producía en el centro de un vehículo, por lo que concurrieron al lugar y verificaron la existencia del procedimiento, por lo que comunicado al fiscal de turno, este dispuso la concurrencia del personal CIT y del abogado para aceptar la experiencia en el lugar y con la víctima. Este vehículo, cierto, se encontraba estacionada en la área pública y personal del abogado procedió a adelantar evidencias, explicaciones fotográficas, plenométricas de ese proceso, además de análisis químico que se ha ganado, efectuado posteriormente en este laboratorio. Bien, pues está entonces en marcha este proceso investigativo por parte del abogado. Donde no hay, sí, un proceso investigativo, pero sí mucha rabia es la situación que afectó a un ciudadano argentino que viene permanentemente a Coyay, que él tiene parientes en la capital regional y ayer se encontró con daños en su camioneta. Desconocidos tiraron una piedra de gran tamaño en una de sus ventanas y también le dañaron un espejo lateral de su vehículo. Vamos a escuchar a Oscar, que prefirió mantener en reserva su apellido, su identidad en rigor y nos contó, bueno, la rabia que da cuando uno está visitando un país que no es el suyo, pero que tiene lazos con él cuando ocurren este tipo de situaciones. Esto fue prácticamente en pleno centro de la ciudad. Bueno, sí, es normal que uno esté alterado por estas circunstancias, pero bueno, ¿qué va a ser? Es la vida cotidiana de hoy en día de la juventud. Se toman como una diversión romper vehículos ajenos. Total, a ellos no les cuesta nada. Para ellos es una diversión, un momento de alegría hacer este daño. Y nada más, otra cosa no puede ser. Usted nos comenta que siempre vienen a Coyoteca. Sí, sí tenemos familiar y todo acá, nos venimos cada cuatro o cinco meses, estamos viniendo. ¿Dejó el vehículo estacionado? Sí, 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 claro. Quedó estacionado acá anoche y por mínimo hora de la mañana encontramos la novedad ahí. La rotura de espejo, la rotura del vidrio. Hay una piedra grande adentro. Sí, perfecto. Usted ha podido comprobar que está una piedra de un tamaño, más o menos de cálculo que debe pesar un kilo y medio o dos debe pesar. Así que bueno, ¿qué va a ser? Lamentable lo que pasó con Oscar, este ciudadano argentino que vacaciona en Coyoteca junto a su familia. Y lo que más molesta es que esto ocurrió prácticamente en el centro de la ciudad, en la plaza de armas donde, bueno, hay permanente vigilancia policial, lo que suele decir mucho la gente durante el día, ni un problema, carabineros prácticamente en todas las esquinas. Pero es de noche cuando ocurren estos hechos que sin duda empañan la imagen turística de la ciudad. En algún momento en Comodoro o Rivadavia era lo mismo por hacer un símil entre los dos países. Muchos chilenos sufrieron este tipo de cosas, pero más allá de comparar la cantidad, lo importante es que los visitantes se lleven una buena impresión de la ciudad y esto lamentablemente no lo hace. Vamos ahora hasta Chile Chico porque se está trabajando en una obra vial relevante, el mejoramiento asfáltico de la ruta que une a la Ciudad del Sol con la frontera. Una ruta muy transitada, especialmente en esta época porque se trata obviamente de uno de los pasos con mayor movimiento a nivel del sur de Chile. El gobernador subrogante de la provincia general Carrera, Mario Figueroa, nos entrega más antecedentes de esta obra pública. Las políticas públicas de nuestro gobierno en materia de mejoramiento vial nos permiten brindar seguridad y mejoran significativamente los estándares de transitabilidad de la comunidad local y de quienes nos visitan en temporada estival. La nueva carpeta asfáltica, la mejora y recambio en la señalética vial y el despeje lateral de arbustos y matorrales en la ruta internacional desde Chile Chico hacia Argentina nos tiene muy contentos. Hemos recibido buenos comentarios de nuestros transportistas locales y de operadores turísticos de otras regiones. Sin lugar a dudas, estas y otras obras que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a través del sistema de contrato global son parte del compromiso de gobierno por fomentar el turismo y mejoran significativamente la seguridad en el tránsito en la zona. Bien, pues sin duda que es así. Repetimos una ruta muy transitada entre los antiguos y Chile Chico, Perito Moreno y Chile Chico. Tiene prácticamente todo el año mucho movimiento, así que enhorabuena esta capa asfáltica que se está instalando, colocando en ese camino internacional entre la ciudad de Chile Chico y la frontera con la República Argentina. Y seguimos en Chile Chico porque hay un productor que ha perdido ya al menos tres caballos a consecuencia de lo que él cree que es la fiebre equina, situación que se dio en Chile Chico, según dice Robinson Casanova, luego de un rodeo realizado en la ciudad del Sol. Desde ahí han sido varios los productores que tienen ganado equino, que tienen rebaños de caballos que han presentado problemas con sus animales. Vamos a escuchar a Robinson Casanova, quien hace también una dura interpelación al Servicio Agrícola y Ganadero, al SAC, por la poca proactividad que ha tenido frente a esta situación sanitaria animal que se vive en Chile Chico. En este momento tenemos dos caballos muertos y más de 100, 150, 200 caballos, a cuántos están infectados. El problema es el siguiente, que para esto tienen que poder inyectarlos antes de que se enfermen, con el antibiótico, un antibiótico fuerte. No esperas que los caballos se enfermen. Ahora, la autoridad sanitaria, el SAC, se ha sacado los balazos, no ha cumplido con el deber de fiscalizar y tener restricción de movimiento animal. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué? No sé por qué. Porque resulta que cuando nosotros movemos una vaca o un caballo, de una chaca a la otra, el SAC tiene un formulario donde dice movimiento animal y es indispensable hacerlo, si no, se ha aparteado. Hasta el momento el SAC no se ha pronunciado. Así que yo espero, espero que tomen medida a la realidad con el tema de la peste equina que hay en Chile Chico. Ya a la señora Rosa Callardo se le murió un caballo frisón grande, que estaba con mucha pena ella, un caballo bueno de tiro. Por allá otro vecino más tiene otro caballo ya que se muere. Yo tengo seis caballos infectados y caballos de raza, que van en plata mis caballos. Y bueno, ese es el tema. Ahora, ¿quién se hace cargo de eso? Bien, pues Robinson Casanova fue bastante crítico, emplazó al Servicio Agrícola y Ganadero a que asuma un rol más proactivo, como lo decíamos, y también señaló que él, cuando detectó que sus animales estaban con problemas, se comunicó tanto con el director del SAC como con el propio Ceremi de Agricultura. Oiga, acabo de hablar con el Ceremi que está de Agricultura y me dice, que es el mismo señor, el jefe del SAC, me dice que todos los costos de la epidemia los asume el dueño de los animales, ¿me entiende? Entonces le digo yo, pero señor, ¿cómo hace posible eso si cuando hay una letra sanitaria del Servicio Nacional de Salud vacunan a toda la gente y se corta el punto de enfermedad? Aquí ellos siguen, que siguen, que siguen. Lo tiene que asumir el dueño de los animales. Y eso más o menos sale, fuera de animal, como 80 mil pesos. Aparte el entierro, amigo mío, que vale 30 mil pesos un caballo, enterrar un caballo. Una obra de máquina retrocabadora va a enterrar un caballo. ¿Me entienden? Entonces, no hay letras... Bien, pues, ahí teníamos a Robinson Casanova para llamar a las autoridades a asumir seguramente un rol más activo frente a esta situación. Nosotros ya estamos gestionando una reacción de parte del Servicio Agrícola y Ganadero, desde el director regional, obviamente, para poder determinar entonces cuál es la magnitud de este foco de fiebre equina que está afectando ya a los productores, a los propietarios de ganado equino, de caballos, fundamentalmente, allá en la ciudad del Sol. Vamos ahora a otro frente noticioso porque a partir del día 1 de este mes se empezó a hacer carne la ley sana, una iniciativa legal que protege, por supuesto, a las personas, trabajadores y trabajadoras que tienen a hijos con complicaciones de salud, con enfermedades complicadas, para poder optar fundamentalmente a licencias y permisos para poder acompañarlos. El Ceremia de la cartera de Agricultura, subrogante Willy Velázquez, nos entrega más detalles de lo que es la puesta en marcha de esta ley sana. Debemos señalar que el 1 de febrero del presente año entró en vigencia el Seguro para Acompañamiento de Niñas y Niños, llamada Ley Sana, con la cobertura para el cáncer y los tratamientos destinados al alivio al dolor y cuidados paliativos cáncer avanzado. A partir del 1 de julio del presente año, se amplía la cobertura a los trasplantes de órganos sólidos y de progenitores. Para allá, a partir del 1 de enero del año 2020, se ampliaría la cobertura a lo que es la fase o estado terminal de la vida, conjuntamente con accidentes graves con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente. Bueno, sin duda que frente al cáncer y otras enfermedades catastróficas, como se denominan técnicamente, la compañía familiar es fundamental. Hay estudios que incluso así lo demuestran en algunos casos de recuperación. Pero bueno, lo importante es que esta ley sana garantiza legalmente estas licencias médicas y fue el propio Seremi Subrogante de Salud quien se refirió precisamente a esta arista de la nueva normativa legal. La duración de las licencias médicas en caso de cáncer, el permiso para cada trabajador o trabajadora tendrá una duración de 90 días por cada hijo o hija afectada por dicha condición grave de salud dentro de un periodo de 12 meses, contado desde el inicio de la primera licencia médica. Agregar que el permiso podrá ser usado por hasta dos periodos continuos respecto del mismo diagnóstico. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL. Bien, pues informarse entonces de esta ley sana que ya está vigente con alguna de sus normativas. Hay otras que se ponen en marcha a partir del año 2020, como lo decía el propio Seremi subrogante de Salud. Y viajamos ahora hasta Cochran, donde la semana recién pasada la directora regional de FOSIS, Claudia Poveda, estuvo entregando capital de trabajo para emprendedores y emprendedoras de las comunas de la zona sur de la región de Aysén. Todo esto parte de los distintos programas que impulsa el FOSIS y que fueron destacados precisamente por quien tiene a cargo de esa repartición a nivel regional. Bueno, hoy día estamos haciendo ya la certificación de dos programas que son Inversión 2017, que es el programa de emprendimiento, el programa Yo Emprendo Semillas, que es para aquellas personas que están comenzando su negocio, que se denomina Mi Sueño, Mi Emprendimiento, que se ejecutó acá en la comuna de Cocra y que tuvo una importante participación. Asimismo también estamos certificando a emprendedores que es un programa que se comparte entre las comunas de Cocra y Miño Higgins, que es un emprendedor básico, vale decir, aquellas personas que ya tienen un negocio, han comenzado con una actividad comercial y están avanzando. Siempre es un placer hacer estos procesos porque uno, aparte de encontrarse con los emprendedores, también puede vislumbrar el proceso de avance y de logro que implica siempre esto. Esta es una etapa importante, es un paso más. Muchas personas que hoy día, al alero de estos programas, están construyendo negocios, están generando nuevos emprendimientos y tal como señalaba la alcaldesa Subrogante, también hoy día están siendo ejecutados por gente de Cocra. Lo que también es un enorme avance, creemos que la descentralización pasa por eso, no solamente por poner recursos a disposición de los territorios, sino que por hacer cada vez más activa y más importante la participación de todos los segmentos de emprendedores, de los que están empezando y de los que se están consolidando. Hacer también una invitación a la gente de Cocra y de la provincia de Capitán Prat, de la comuna de Villa Higgins, a estar atentos al inicio de las postulaciones 2018, porque esto no termina aquí. Esto es un itinerario, es un proceso que va avanzando y que va consolidando además a los emprendedores para poder construir nuevos y mejores negocios. Bien, pues si la alcaldesa Subrogante de la comuna de Cocra y administradora municipal de ese mismo ayuntamiento, Natalia Petersen, destacó la apuesta que está haciendo FOSI con los emprendedores y emprendedoras de esa comuna. Bueno, para nosotros como municipio, esta es una instancia tremendamente provechosa para los vecinos y vecinas, donde pueden realizar sus emprendimientos, dar un paso más allá. Hay algunos que ya empezaron un rubro, un emprendimiento y con esto pueden seguir. Hay otros que por primera vez van a empezar un nicho de negocio, ¿cierto?, que les va a permitir generar ingresos para sus familias, pero también quiero destacar las palabras de la directora del FOSI, también es una instancia como para poder materializar sueños y concretar aquello. Por lo tanto, nosotros estamos más que convencidos de estos programas y a la vez, tremendamente agradecidos de que nuevamente nuestra comuna tenga la oportunidad de que a nuestra gente se le dé en el fondo esta oportunidad de emprender. Así que ha sido una jornada muy alegre y les deseo también todo el éxito a todos aquellos que están emprendiendo. Y finalmente, Javier Cruz es uno de los favorecidos con estos recursos que entrega el FOSIS. Agradeció, por supuesto, el acompañamiento, la orientación, la permanente compañía de los profesionales de esa repartición para poder, obviamente, guiar mejor el emprendimiento que él tiene. Uno lo toma con alegría, porque, no sé, te ayuda mucho económicamente a conseguir lo que te hace falta para trabajar, porque realmente uno, entre mantener el hogar y querer emprender, se te van las lucas. Entonces, vas comprando deuda a poco o vas comprando cosas de mala calidad para poder seguir trabajando. Y con el apoyo de FOSIS, compré las cosas de una y buena. Y te dedicas a trabajar más que a tratar de solventar el lugar y el emprendimiento. En términos concretos, compré una buena sierra eléctrica, que es lo que hace falta en mi rubro, un buen taladro inalámbrico para seguir trabajando y cosas que me fueron... Bien, pues qué bueno. Así como Javier Cruces, hay muchos otros emprendedores de Cochran, de Villojins, de Tortel, que están, por cierto, hoy día saliendo adelante, proyectando sus negocios, gracias al apoyo de diversas reparticiones públicas. El FOSIS hace su trabajo, lo propio hace Cercotec, Corfo, ProChile, en fin. Vamos ahora a escuchar al presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique, Roberto Brautigan, detallándonos actividades que han organizado para fortalecer el gremio con la venida de importantes expositores, entre ellos el humorista Coco Legrán. Con este programa de fortalecimiento gremial queremos enfocarnos fuertemente en apoyar a nuestros socios, principalmente en temas de capacitación para mejorar la competitividad y las condiciones en las que realizan su negocio. Y dentro de eso, lo que tenemos hoy día considerado es una capacitación, un seminario en marketing digital y redes sociales, que hoy día es fuertemente utilizado por las empresas, y también un coaching que estamos organizando con Jaime Casacuerta y Coco Legrán. Roberto Arancilla, un publicista que es experto en marketing y también va a estar ofreciendo charlas en el mes de abril. Inserto todo esto en este programa de fortalecimiento que impulsa la Cámara de Comercio de Coyhaique. Y ayer estuvo en nuestro estudio, me refiero a la ministra de Telecomunicaciones, Paola Tapia, quien se refirió al estado de avance del proyecto de fibra óptica austral. Vamos a escuchar en formato, obviamente, noticia, no como entrevista, la que tuvimos ayer, a la titular de esa cartera respecto a este proyecto de fibra óptica austral. Esta posibilidad que tenemos de tener este cable submarino se une a la licitación que estamos prontos a lanzar una vez que Contraloría tome razón de las bases de licitación, nuevamente para contar con un adjudicatario en el cable terrestre que va a permitir para la región de Aysén, exclusivamente para la región de Aysén, tener conectividad en 12 puntos obligatorios que van desde Caleta Tortela hasta Coyhaique con 4 puntos adicionales que vamos a poder sumar en la medida que así lo presenten las ofertas. Estamos orgullosos de cumplir este compromiso ciudadano de integrar de una mejor forma a la zona austral de nuestro país y en concreto a la región de Aysén. Bueno, quien acompañó en el punto de prensa efectuado ayer a la ministra fue la intendenta Karina Acevedo quien también destacó el compromiso del gobierno con sacar adelante este emblemático proyecto. Una gran noticia para la región de Aysén y un cumplimiento pleno del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para darnos conectividad. Hoy estamos lanzando e informando la fibra óptica austral en la región de Aysén que tiene su ingresa a través de Tortel lo que nos tiene muy contento que nos va a poder ayudar y colaborar en la región en temas variados que tengan que ver con conectividad digital como la telemedicina o los nuevos emprendimientos y la sumatoria de situaciones que nos convocan a poder avanzar de mejor forma en la productividad y el desarrollo de la región de Aysén. Bueno, y quien también está muy contento por este proyecto es el alcalde de Tortel Bernardo López Sierra ya que va a tener una salida un punto neurálgico esta red de fibra óptica austral precisamente en esa comuna lo que fue relevado por el edil tortelino. Y este cable va a llegar hasta Tortel y ahí va a ir por tierra hasta Cochran y todo el resto de las localidades que están al sur de la Antecoyeca. Entonces Tortel tiene tremendamente contacto porque no solamente esto nos va a permitir de las comunicaciones sino que de un sinnúmero de otros beneficios como por ejemplo investigación la educación que es tan importante y que estamos tan lejos de los centros de educación esta va a ser una posibilidad que vamos a tener nosotros así que por lo tanto nos estemos muy contentos que la Presidenta Bachelet haya cumplido su compromiso de por una parte la conectividad marítima en primera instancia que hay 8 mil millones de dólares que colocó el Ministerio de Transporte para tener esta conectividad y hoy día se concreta también la licitación de la conectividad digital que es a través de la fibra óptica submarina así que estamos muy contentos con la comunidad tortelina. Bien, pues claramente le va a cambiar la vida no solo a Tortel sino que a todas las localidades el tener una red más robusta de fibra óptica una conectividad virtual que no esté supeditada que una retroexcavadora o una maquinaria pesada cortó la red que va de manera tradicional a través de cableado recorriendo la carretera austral eso suele ocurrir pero muchas veces al año acá en la ciudad de Coyhaique y todos esperamos los medios de comunicación incluidos que eso ojalá no vuelva a pasar con este tremendo respaldo que dará la fibra óptica austral a todo el sistema de conectividad virtual en la región. Vamos ahora hasta Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Lacustre que está de aniversario Puerto Ibáñez en particular está cumpliendo 89 años de vida y toda esta semana y el fin de semana hay muchas actividades programadas para resaltar estos 89 años. El alcalde de la comuna Marcelo Santana nos cuenta algunos detalles de los festejos. El día martes continuamos con nuestras actividades y en esta ocasión vamos a tener un día dedicado exclusivamente para el deporte en el cual vamos a tener competencias al aire libre bajo techo y en el borde de nuestro lago específicamente en la costanera turística. El día miércoles tenemos actividad referente a los niños es un día que está marcado para los niños de nuestra localidad y a todos quienes nos visiten en el cual vamos a tener la inauguración de una nueva plaza activa en la cual vamos a contar con muchos insumos para la distracción específicamente los famosos walk-up que son una nueva forma de divertir en todas las plazas de nuestro país y nosotros no quisimos quedar ausentes y también el municipio con un esfuerzo en conjunto con Sename van a tener este servicio a disposición y lo vamos a lanzar ese día jueves. Bueno escuchábamos a Marcelo Gelves que es el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Comuna de Ibáñez detallando entonces lo que se va a hacer entre martes y jueves y el propio Marcelo Gelves ahora nos refuerza contándonos qué va a pasar del jueves en adelante allá en Puerto Ibáñez. El día jueves es la gran matidad en la cual se hace un homenaje a los pioneros y se genera una de las instancias más importantes para compartir en comunidad que es el mate con todos nuestros vecinos hasta el momento en la plaza local esperemos que el tiempo nos acompañe como hasta hoy día y eso se mantenga hasta el día jueves el viernes ya se inicia el gran festival Voces del Viento el cual tiene como 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 artista para ese día independiente de la competencia de la competencia del festival propiamente tal tenemos al grupo nacional e internacional natalino el día sábado el cierre del festival Voces del Viento la coronación de la nueva reina de Puerto Ibáñez y de plato de fondo el grupo nacional Villa Cariño ese es como el abanico de cosas que tenemos para esta semana y esperamos que tengamos la presencia de todos los visitantes de la región a Puerto Ibáñez bien pues natalino el día viernes y Villa Cariño el día sábado los platos fuertes de esta celebración de los 89 años de Puerto Ibáñez y ahora si vamos a escuchar a Marcelo Santana el alcalde de la comuna refiriéndose entonces a estos festejos programados por el municipio no tenemos la cuña de Marcelo Santana se nos deterioró así que damos vuelta a la página y nos vamos ahora hasta Villa O'Higgins que ha tenido unos problemas permanentes y constantes con el desborde del río Mosco situación que está afectando a varios pobladores que viven en las cercanías de este afluente y que no solamente ven que sus predios se inundan sino que además pierden algunos cultivos a raíz de esto el alcalde de la comuna Roberto Recaval realizó gestiones ante las autoridades para que ojalá esta semana se adopten ya algunas medidas concretas para evitar que esto siga ocurriendo el propio Roberto Recaval nos detalla los temas abordados con las autoridades para enfrentar esta situación el río Mosco siempre ha sido con su constante crecida una amenaza para nuestros vecinos pero la actual no tiene precedentes producto de las lluvias intensas y altas temperaturas que han producido un deshielo mayor de engraciar el Mosco y como consecuencia el desborde del río afectando a pobladores y camino vecinal por tal motivo se levantó un alfa a Onemi y mañana nos reuniremos a primera hora con el señor Seremi de Obras Públicas Dirección de Obras Hidráulicas para buscar una solución urgente a esta situación de emergencia que afecta a nuestra comuna y de esta manera llevar tranquilidad a todos nuestros vecinos si pues cuando ya las cosas se repiten molesta y cuando no hay reacción más molesta Tomás Ulloa es uno de los pobladores que vive cerca del río Mosco y dijo que está cansado de que nadie haga nada por evitar estos desbordes escuchemos el testimonio de este poblador de Villohillens y lo único que estamos pidiendo más que la autoridad se ponga firme y haga algo por el río Mosco no solamente nosotros no solamente yo estoy necesitando sino todos los pobladores que hay alrededor del río Mosco y parece que no no piensan que somos chilenos parece que piensan que somos argentinos parece porque los dejan atrás en todo no hacen nada el río se fue para la Argentina pasó por mi casa ahí estaba mi hijo un poco menos y queda atajado ahí y bueno y eso es lo que lo que quiero expresar yo expresar mis sentimientos yo tengo algo adentro que no sé cómo vamos a salir porque el día de mañana si más no viene me van a encontrar con casi todo por allá abajo bien pues bien elocuente bien franco bien sincero el testimonio de Tomás Ulloa siempre los gobiernos yo no quiero ideologizar la discusión reaccionan cuando las catástrofes o las embarradas quedan nunca hay una anticipación a los hechos no hay prevención no hay filosofía de evitar que las cosas pasen Río Mosco hace rato que viene desbordándose el alcalde hace años que viene pidiendo defensas fluviales pero nada se ha hecho y ahora esta semana como lo decía ojalá que lo escuchen y que se activen algunas medidas concretas y puntuales para poder atender este tipo de emergencias bien pues nos vamos estamos ya justo en la hora agradeciéndole su compañía invitándolos a que mañana nuevamente a través de www.radio45.cl 90.9 paraíso de Coyhaique y 97.7 sol austral de Chile Chico y sus alrededores nos volvamos a reunir para quedar al tanto del acontecer informativo de nuestra región de Aysén muchas gracias a la tarde nos reencontramos justo a las 7 en punto de vista hasta entonces con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672 24 1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva